¡Un enfurecido grupo de panameístas propoco lincha al tercer vicepresidente del partido, Carlos Santana. El alto directivo panameísta tuvo que salir del partido, escoltado por el jefe de seguridad, Emilio Pesantes, y por el candidato Aquiles Domínguez. Y cuando todo parecía que lo dejaban, el grupo de activistas cruzó la calle y esta mujer se abalanzó sobre la espalda de Santana. Finalmente, Santana corrió hacia la seguridad de su automóvil que estaba en un estacionamiento privado. Este convencional explica las razones de la furia de las bases panameñistas. Antes de este incidente, un grupo también estaba muy molesto con el diputado José Isabel Blandón, que se acercó al partido presumiblemente para una reunión que había convocado Santana. Yo lo he decidido es claro, lo he dicho en los medios de comunicación, yo he dado la cara por este partido en todo momento, nosotros vamos a respaldar la decisión que tome Juan Carlos Varela, sea cual sea, pero que tengamos un debate al interno, eso es lo único que estamos pidiendo. Según estos activistas, las bases rechazan cualquier intento de bajar la candidatura de Juan Carlos Varela. Una fuente del partido panameñista informó a Telemetro que Carlos Santana y los fiscales Publio Cortés y Calixto Batista habían iniciado negociaciones unilaterales con el partido Cambio Democrático y que estarían ofreciendo a José Miguel Alemán como vicepresidente de Ricardo Martínelli.